Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Báilate, la con Maramá Esas sobrancitas con lágrimas de amor No te pienses, por favor, yo caigo Cómo me gusta esta música, sí Bueno, miren, tengo que Ahora voy a bailar cuando ponga a batir esto La manteca Tengo acá 300 gramos Entonces voy a poner lo mismo de azúcar Dando calma, abrazándote a tu lado Y lo voy a mezclar bien Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Y ahí esto Báilate, la con ¿Qué voy a hacer? Ahí esto Agregarle las yemas que les conté hoy Esas sobrancitas con lágrimas de amor Le voy a poner una más Yo no soy muy del azúcar, ¿vieron? Que a mí No soy Dulcero loco Y a esto Las yemas Las seis yemas Las seis, los seis huevos ¿Qué dije? Las seis yemas Lo vamos a empezar Lo vamos a inventar Te busqué Y acá lo voy a colocar Y lo voy a apretar bien Lo voy a bajar Y que me falta la vainilla No te vayas La, 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 la Estaba yo Un chorrito de vainilla Y ahora Simplemente Vamos a batir Mira Por acá Lo vamos a batir Bien batido Hasta que quede espumoso Bien espumoso Por otro lado Yo tengo acá Las nueces Que ya las piqué 300 gramos De nueces Y este chocolate Este pedacito Me lo voy a quedar probando Va rico Va al micro Y a 30 segundos Y yo tengo que agarrar Harina Que preciso 150 gramos A ver Estoy haciendo algo al revés Ahora sí Acá tengo 120 Me van a faltar 30 gramos Lo vamos a cernir Bien Todo Cernidito Me faltan 30 gramos La, 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 la Una cucharada de polvo Bien Y que me falta Chocolate en polvo Estaba buscando La, 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 la Esto me está matando Así Si le meten el dedo A la encendidora Es mucho más fácil Estaba buscando Por la calle Gritando Y más con la encendidora Es tan chiquitito Mira Y es que yo sentí Tú sentí Dime ¿Quién puede ser feliz? Esto no me gusta Por acá Esto no me gusta Por ahí Le voy a poner una Un poquito más No aguanto más Por eso vengo A decirte Lo que siento Estoy sufriendo La soledad Y eso le falta un poco No sea la, 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 la La, 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 la Y eso le falta un poco Lo único que importa Está en tu corazón Ay, Ana, ¿cómo te quiero? Estaba buscando Por la calle evitando La, 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 la ¡Oh! ¡Libera el baile del cuadrado, quiero! ¡Atención! Porque aquí llega el baile del cuadrado A ver, Ana, ¿cómo es? Cada uno en su cuadrado 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 ¡Dale, Ana, porque no las sabes! Cada uno en su cuadrado 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 ¡Dale, Ana, porque no las sabes! ¡Dale, Ana, porque no las sabes! ¡Lado, al lado, cada uno en su cuadrado! ¡Te quiero, déjame besarte! ¡Ay! La amo como a pocas, esa mujer ¡Ay, esto no camina más! Ya le queda nada ¡Ahí! Ya lo batiste Y ahora ¡Listo! ¡Mano arriba! Mira Voy a sacar esto de acá Voy a ir colocándole Voy a ir colocándole La harina y El Volvito de hornear Y voy colocando de a poquito Y voy mezclando De a poco Lo coloco de nuevo Y voy mezclándolo Todo de a poco Que Ana Te tengo que dar Un pedacito Para que le guardes Al señor García Que me mandes un mensaje Llevo tus besos En mi piel Como un tatuaje Mira ¿Ves? Y ahora Tengo que incorporarle de nuevo Que discarás mi número La, 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 la La, 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 la Y las solas Tienes La, 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 la La, 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 la Mira que divino esto Lo va mezclando Todo de a poco Sin tirar Ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Mira que divino Ya mamé más temprano Bebé Ya lo tengo Y que me falta poner a mí Un poco de harina Y mira Me pongo a las nueces Un poquito Por acá Ven Mira Al mismo tiempo Mira que divino Y esto Vengo Vengo acá Y le voy metiendo De a poco también Mira que divino Y ahora tiro otro poco más Y ahí Lo ven Bien Bien Baila nena con Baila nena con Papel Manteca O sulfito El que tenga Lo manteca Bien Como están viendo ahí Bien Sino Mira Es una cosa Y haces otra Pero piensas que me lo nota Pero si te digo la verdad Lo van a... Sí Sino Voy a sacarme todo esto que tengo acá. Un beso. Mira. Traco todo esto de acá. Mira. Un poquito el baúl. Lo que hablas no coincide con tu forma de actuar. Por acá. Una noche en la playa. Es lo que quiero yo. Para olvidarme ya. Un poquito de alcohol. Si tú quieres morena. Hoy vamos a enloquecer. Cinturita y piel canela. Hasta el amanecer. Y otra vez. Mira que divino. Todo lo giran bien. Tu récord. Y esto está el horno bien caliente. Pero lo voy a bajar a 180 grados. Y más o menos unos 18 a 20 minutos va a ir al horno. Yo voy a bajar el horno. Mira. A 180 grados. Voy a sacar esto de acá. Y esto se va a ir al horno. Pero antes le voy a mandar un beso gigante. ¿Saben a quién? A la gente de Hacher. Que Hacher tiene cuatro casas. Dos en Montevideo. Y dos en Maldonado. Así que le mando un beso gigante a Claudia Muñoz. Y a toda la gente de Hacher. Porque gracias a ellos tengo esta cocina tan divina y soñada. Pueden pasar por sus dos casas. Según te veo que quedan en la calle. 8 de octubre. Han habido pasitos así de una de ellas. Miren. Esto. Al horno. Y ahí. Entre 18 y 22 minutos. Aproximadamente. Y lo sacan. Le vamos a filetear chocolate por encima. Yo lo voy a ver cómo está. ¿Ven que todavía le falta? Pero el chocolate no lo pueden pasar y menos quemar. ¿Lo ven que está duro? Pero empieza a ablandarse. Ahora voy 30 segundos más. Y de a 30 segundos lo van a derretir. Y lo mezclan un poquito y así hasta que les quede derretido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a una pequeña pausa. Pero así de pequeña. Porque tenemos más día a día junto a vos. ¡No volverás! Una noche en la playa. Es lo que quiero yo. Para olvidarme de ella. Un poquito de alcohol. Si tú quieres morena.